a la de la mía yo soy el buquete que cuadro yo lleno para que viniera para buscar los clientes para acá el buquete que traje gente para el paso para el paso estoy cantando yo también pero la comisión mía de hoy es por huevo y aceite suele hecho porque nadie sabía que la tempa mía estaba escondido en el baño hay cuanto sácame de aquí que yo soy catófobia voy guardando esto esto se va a la Cuba no la cabajero la pieza, la pieza de cualquiera porque es un auto goto pero que lindo están ustedes no puedo sentar aquí no no, no tu vas no paso, no paso, no paso no paso, paso ya que estoy descargado ay Dios mío ustedes siempre vienen aquí después de eso está bueno tremendo ambiente quieres comprar chabuja ay no hay pa'l paso chabuja, tiene arroz cubano buenísimo, mejor que puro trae el paquillo oye caballero hay una vieja mía muestra aquí en el baño coño servite en mano arrastrarla por las bajas todo el que viene al pasto sale borracho de alta edad sacala así que está y... este aceite madre mía que es la esposa del bukenque cuando quiera no se deja, no se deja en piel buenísimo al fin no se deja no se deja en el baño